Oración Católica de la Noche Completas de la Liturgia de las Horas Abre, Señor, mi boca para bendecir tu santo nombre. Limpia mi corazón de todos los pensamientos vanos, perversos y ajenos. Dios, ilumina mi entendimiento y enciende mi sentimiento para que digna, atenta y devotamente pueda recitar este oficio y merezca ser escuchado en la presencia de tu divina majestad. Por Cristo, nuestro Señor. Amén. Dios mío, ven en mi auxilio. Todos, Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Aleluya! Hermanos, Llegados al fin de esta jornada que Dios nos ha concedido, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Tras las cimas más altas, todas las noches, mi corazón te sueña, no te conoce. ¿Entre qué manos dime, duerme la noche, la música en la brisa, mi amor en dónde? La infancia de mis ojos, y el leve roce, de la sangre en mis venas, Señor en dónde. Lo mismo que las nubes, y más veloces, las horas de mi infancia, Señor en dónde. Tras las cimas más altas, todas las noches, mi corazón te sueña, no te conoce. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Sé tú, Señor, la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Del Salmo 30 A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado, tú que eres justo, ponme a salvo, inclina tu oído hacia mí. Ven a prisa librarme, sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca, y mi baluarte, por tu nombre, diríjeme y guíame, sácame de la red que me han tendido, porque tú eres mi amparo. A tus manos encomiendo mi espíritu, tú, el Dios leal, me librarás. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sé tú, Señor, la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Desde lo hondo, a ti grito, Señor. Del Salmo 129. Desde lo hondo, a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infundes respeto. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda, Señor, más que el sentinela la aurora. Aguarde Israel al Señor, como el sentinela la aurora. Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Desde lo hondo, a ti grito, Señor. De la carta a los Efesios, capítulo 4. No lleguéis a pecar, que la puesta del sol no os sorprende en vuestro enojo. No dejéis resquicio al diablo. En tus manos, en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Todos, en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás. Todos, encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Todos, en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo, y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones, y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo, y descansemos en paz. Oremos, Señor Jesucristo, que eres manso y humilde de corazón, y ofreces a los que vienen a ti, un yugo llevadero, y una carga ligera. dígnate, dígnate, pues, aceptar los deseos, y las acciones del día, que hemos terminado. Que podamos descansar durante la noche, para que así, renovado nuestro cuerpo, y nuestro espíritu, perseveremos constantes en tu servicio. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor Todopoderoso, nos conceda una noche tranquila, y una muerte santa. Amén. Bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas, que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Gracias por haber rezado con nosotros, aquí en El Verbo Encarnado. Apóyennos dando me gusta, compartan en sus redes sociales, suscríbanse al Verbo Encarnado, si no lo han hecho, activan la campanita, y seleccionen la opción todas. Los invitamos a que también, recen con nosotros nuestras demás oraciones. La paz del Señor, esté con todos ustedes. El Señor nos bendiga, nos guarda todo mal, y nos lleva a la vida eterna. Amén. 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 Amén.